El asambleísta Cristian Vega. Gracias, señor presidente. Gracias por el espacio, queridos compañeros asambleístas. La ratificación por parte del Ejecutivo no es otra cosa que lo que se esperaba en términos de que es la potestad que él tiene. Con respecto al pedido de que todos realicemos en este caso el esfuerzo, es importante que también el esfuerzo sea desde la transparencia de las cuentas, desde la posibilidad de entender hacia dónde va a ir la orientación del gasto y entender que el esfuerzo en cuanto a la renegociación no significa un impago implícito, sino la necesidad de ser escuchados. Yo creo que siempre hay una capacidad de poder renegociar. Así como desde la asamblea se ha pedido y se ha celebrado poder hacer una renegociación con los deudores del SRI, poder hacer una renegociación con quienes estaban glosados por parte de Contraloría General del Estado. Yo creo que el Ejecutivo también puede hacer un esfuerzo para buscar renegociar con quienes tenemos en este caso el tema de la deuda externa y poder conseguir mecanismos para poder renegociar. Hemos hablado de que el diálogo es el camino y es el que tiende puentes para mejorar las situaciones actuales. Creo que también el Ejecutivo lo puede hacer. El llamado de la Asamblea con esta negativa al presupuesto es exhortarlo a que siempre hay mecanismos que también no solo hay que pedirle a los ecuatorianos, sino también por parte del Ejecutivo los puede aplicar con los organismos bilaterales. Eso, querido presidente. Gracias.